Bien amigos, a ver, vamos a empezar con el paso 51 Y como pueden ver, solo es una parte que va a ir aquí Y también están tomando en cuenta el puntito amarillo que no podíamos poner aquí en el medio Que va a ir abajo de esta pieza negra Y acá también están especificando que abajo de una línea de 4 blanca va a ir un puntito blanco ¿Ya? Entonces, voy a empezar Acá, en la piscina Con esta cremita Y de ahí ya nos vamos para atrás ¿Ok? Crema amarilla Una L amarilla viene ¿Ok? Ahí viene una L negra Acá Otra L amarilla Ok Ok Y dos puntos amarilla Aquí Y otra L amarilla Acá Y al lado hay un punto amarillo Ahora lo vuelvo a poner Y ahí va la negra Y ahí va la negra Va a ir ahí Y ahí va la pesita negra Y a otra pieza negra Ok Ahí queda bien Y aquí es 3 Ahora Y aquí es 3 Y aquí es 3 Y aquí es 3 Y aquí es 4 muy bien esta larga voy a poner el punto abajo mira y de ahí viene aquí ok atrás esta negra va a ver perdón, ahí va una negra de estos puntos aquí ok aquí va a estar de tres puntos amarillas acaba una de ellas de amarillas ok muy bien ahora va una de cuatro puntos no, perdón, una amarilla de dos puntos aquí atrás una de negra de cuatro ok ahora va este puntito negro aquí ahora va una de dos puntos blanca y esta de tres puntos esto se va aquí bien ahora vamos con las verdes con las verdes primero va un punto verde aquí aquí va un cuadrado verde radito ok ahí va una L verde aquí punto amarillo atrás y de ahí va una línea de tres verdes acá atrás con eso estaría todo terminado así que muy bien con el paso número 51 vamos al paso número 52 bien amigos vamos con el paso número 52 y aquí también como pueden ver nos dice que en estas piezas que van a ir acá amarillas abajo tienen que ir de un punto entonces voy a ponerlas de una vez aquí va una y acá va la otra ya entonces ya las tengo listas ahora vamos a empezar ahora sí con estas verdes y lo que vamos a hacer es poner a nivel porque ya terminamos acá ahora vamos a poner a nivel hasta el brazo ok entonces empezamos con una verde aquí otra verde de dos puntitos aquí atrás ok ahora va esta amarilla que tiene el punto hacia la izquierda ok y ahí viene esta dorada de cuatro puntos aquí acá viene una dorada de dos puntos acá y la dorada de dos puntos acá y viene la amarilla con el punto hacia la derecha al otro lado ok y ahí viene una verde de tres dobles aquí una de dos puntos acá atrás ok una línea de tres verde aquí viene una L verde y viene un punto amarillo aquí y viene un cuadrado verde aquí un puntito verde acá ya una blanca de tres aquí una blanca de dos puntos aquí adelante una L amarilla acá ok ahora viene esta negra de cuatro puntos aquí tiene un puntito blanco aquí en la punta ya y ahí viene una amarilla de dos puntos aquí esta de tres amarilla acá viene un punto amarillo acá como les dije en la pasada me da miedo para estar mucho aquí porque es lado del brazo y no sé si se vaya a desbaratar todo se me complica ahí entró ya ahora una L para atrás y por último un puntito amarillo aquí y listo ya hemos terminado ya el paso número 52 vamos a 53 bien amigos vamos al paso número 53 y aquí aquí vamos a terminar de cerrar esta parte o sea cerrar me refiero a ponerlo a nivel ya entonces vamos a ver aquí también nos dice que hay una pieza una negra abajo tenemos que poner un punto negro y un punto blanco ok ahí están ya y esa es la primera pieza que vamos a poner de lado acá ya de ahí va un puntito blanco al lado una L amarilla ahí están aseguradas esas piezas le va uno de tres puntos ok va una cremita aquí ahí viene una L negra un cuadrado negro viene una de tres negra para el otro lado una L negra y por último una blanca de tres puntos una línea y vieron sencillo el paso 53 y ya tenemos todo al mismo nivel así que vamos al 54 bien amigos vamos a empezar con el paso 54 y este paso si nos vamos a demorar bastante porque miren esto es darle la vuelta a todo el contorno aquí del bouse ya entonces va a ser un poquito largo lo único que tenemos que hacer es tener paciencia no estamos apurados tampoco para poderlo hacerlo de la mejor manera ok entonces yo creo que voy a empezar por esta parte de aquí para podernos guiar con estas dos puntos ok tendría que ir este puntito crema aquí una amarilla de cuatro dobles aquí y ahí ya me voy a ir para acá así y de ahí termino por aquí porque también vemos que tienen otros pasos extras ya entonces vamos a darle toda la vuelta así y ahí terminamos con este brazo de acá ok entonces vamos a ir ahora con las piezas negras va a ir esta L aquí ya un cuadrado una larga una larga de cuatro una doble de cuatro y otro cuadradito ya ahora viene una L y viene otro punto crema crema ya vienen unas amarillas ahora una de tres una de cuatro ya otra vez una de tres acá atrás ahora vienen unas negras con un puntito negro aquí una L negra así como para atrás ya ahí viene una L amarilla acá estoy entrando despacito así que que bueno podemos ir un poquito más rápido no nos estamos atrasando acá viene otra L de color negra esta amarilla aquí atrás bien ahora viene una blanca de tres de tres doble y un puntito acá afuera aquí perdón ahí muy bien ahora vamos con las piezas verdes y ya entonces va un cuadrado verde a ver perdón este puntito blanco no va a ir va acá ahí ahí si va y el cuadrado verde va aquí ya si nos sobra este punto que es eso entonces estamos bien ahora va una L verde ok acá arriba va una de doble amarilla ok al lado va una verde 4 ahí lo que estoy viendo es que aquí en la esquina tiene que ir un puntito amarillo ese pero no tengo donde sostenerlo así que lo voy a dejar separado para ver si es que eso tiene que ir en el siguiente ok ya ok entonces voy a dejar ese punto separado ahora esta L aquí ahora va un cuadrado verde una de tres al lado otro cuadrado verde al ladito ahora va una L bien va esta de cuatro aquí abajo ok voy a poner estas doradas entonces tengo que poner punto amarillo aquí así y ahí viene una dorada otra ahí otro aquí al lado y otro puntito amarillo aquí en la esquina ok acá sigo con este punto amarillo que me está todavía sobrando ya vamos a continuar acá con esto sería una amarilla de dos puntos al lado una L verde que iría hacia abajo ahí entró acá también va un punto amarillo yo no tengo como ponerlo así es que lo voy a dejar separado también ok vamos con un cuadrado verde al ladito del cuadrado verde hay un punto blanco ahí va uno de tres puntos dobles blanca al lado va un cuadrito amarillo ok al lado de ese cuadrito amarillo va una negra de un punto ya aquí va una de seis negra ok acá atrás va un punto negro también perfecto voy a poner acá esta voy a cerrar el círculo aquí aquí sería un puntito amarillo y una L amarilla ya por lo menos este círculo nos quedó perfecto ya ahora acá también va una L amarilla ya aquí al ladito un punto amarillo listo acá viene acá viene esta de tres negra ya aquí viene esta parte que está aquí entonces es una negra una L y esta de tres negro también ok abajo esta va esto va aquí acá va un punto negro ok acá abajo va un punto blanco en la puntita ya en la de tres también va un puntito blanco aquí ya perfecto ahora vamos a ponerla esta aquí ok y esta va al ladito acá perfecto ahí nos quedó bien ahora voy a poner las de acá una amarilla una de tres amarilla para afuera y ahí viene un cuadrado negro aquí una L negra acá ok y ahí viene una de cuatro adentro para acá así que pasó ahí está adentro muy bien y ahora esta que es esta de tres va perdón aquí estaba aquí y estaba acá y ahí queda ok entonces ahí ya queda todo estamos muy bien con eso ya quedó todo el paso 54 vamos al 55 ok amigos vamos al paso 55 pero este paso como ven hay que armarlo acá separado diferente ok entonces yo acá tengo armada la primera parte por decirlo así ya que es la que va aquí abajo y voy a poner todas estas que están arriba que están con puras flechitas 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 entonces voy a tratar de interpretar flecha por flecha la primera sería acá en esta punta ok y ahí esta va al lado ahí se sujeta esta va al ladito también y entonces ahí sujetaríamos todo ese lado ya va una de tres va una de L chica ok ahora vamos a ver con las de aquí de adelante son tres de estas ok entonces la primera va aquí una la otra va acá dos y esta va ahí tres ok tenemos el primer paso del 55 ahora vamos con el 2 ok entonces tengo estas dos que son los que van abajo ok y de ahí vamos a ver tengo una L que va en la punta de esta L ok 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 le iba una de tres que ya está porque las une acá también voy a poner una L que va en la punta ok ahí va en la punta y aquí va una de cuatro con la que junta las dos ok estas van así las dos unidas ya entonces en teoría esto va aquí así o va arriba esto va aquí va a estar aquí ya ahora ponemos esta de cuatro para acá atrás y al ladito una de tres en el otro lado es igual cuatro hacia atrás y acá en el filo una de tres y en el centro van estas dos grandes negras uno y dos ok ahí lo tenemos ya todo listo bien armado y esto tenemos que ponerlos acá entonces los dos puntos del centro van en los puntos los únicos que cuadran que son ahí y ya y ven listo el 55 uy perdón que se ve todo cerquita es como que ya fuera la va a ir la boca de Bowser correcto entonces bien con el 55 vamos al 56 ok amigos vamos a empezar el paso 56 y como es toda la vuelta lo más probable es que nos demoremos ok pero bueno vamos a empezar este creo que voy a empezar con estas dos de aquí que son las L amarillas y tendría que dejar ese puntito libre ok vamos a ver empezamos aquí vamos a hacer toda la vuelta debería cuadrarnos todo a la perfección así es que vamos a la obra ya ahí ahí se va un puntito crema acá y ahí va una de tres negra ya una de tres pero doble para acá ya ahora una de seis puntos ok una de dos aquí una crema acá acá atrás ya ya estamos bien ahora un cuadro amarillo una L amarilla acá atrás bien una de tres doble directo ok un puntito negro aquí adelante una L negra aquí una de la amarilla ok ahora una de línea de tres amarilla y afuerita una de dos ahí bien ahora vamos aquí a esta negra ok una L déjenme ponerla así para ir viendo bien esta L amarilla aquí y un puntito blanco afuera me viene una L blanca aquí aquí viene una de tres verde aquí 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 viene un cuadradito verde aquí una de dos amarilla y como tengo que poner esta L amarilla y está con el espacio que sobra ahí va una de las amarillas que nos había quedado ya entonces entonces y ahí ya queda completa la parte de abajo nos falta el de otro lado ya ahora va esta L dorada y un cuadrado dorado pero como pueden ver aquí esto va así y abajo dice que va una de dos esta va aquí y esta iría acá al lado y queda así ok esta va aquí correcto ahí viene una de dos amarillitas muy bien ahí viene un cuadrado verde una L verde una de tres verde también una de tres pero doble amarilla aquí acá arriba una de tres dorada voy a saltar en un espacio y va ahí la de tres dorada acá también y en medio va a ir esta pieza es la única pieza dorada del 10 uno que tiene ya ya ahora vamos ya cerrando el círculo para el otro lado esta amarilla de tres para el otro lado va una verde de tres pero no son las líneas ok voy a ir a una L verde un cuadrado verde un cuadrado verde una de dos puntos amarillo ok aquí también va otra vez las plateadas las plateadas de la misma forma esta va aquí esta va acá y esta va al ladito aquí al lado va la de dos y ponemos el puntito amarillo del paso anterior ahí ya completamos el paso 55 y seguimos con el 5.6 acá bien hasta ahora nos va yendo perfectamente bien 4 verde una de tres puntos doble verde ahí viene una L blanca una L acá amarilla y un puntito blanco aquí en medio este puntito blanco aquí está difícil de poner ahí fue ya muy bien ahora está de cuatro amarillas de negra perdón una de tres amarilla doble aquí una L amarilla acá otra L amarilla acá ahora una L negra hacia afuera una de tres negra aquí una L amarilla en el otro lado tres puntos amarilla aquí una negra de cuatro puntos acá ya cuadrado negro amarillo perdón aquí atrás esta es cuatro amarillas bien agarramos bien esta parte ahora viene esta negrita y la última pieza es esta amarilla de seis puntos aquí y que cuadra justo aquí perfecto muy bien con el 56 nos quedó perfecto vamos al 57 ok vamos con el paso 57 y son pasos largos y difíciles que hay que cuadrar vamos a ver aquí cuadrar esta o sea podría empezar acá adelante con esta con esta ahí y me voy para atrás y obviamente ya es para los lados así que vamos a ver que estamos aquí una de tres solo que aquí no quiero que pase que se me desarme porque como están encima de nada en el aire ya me da miedo aplastar las duras ok ahora van dos L's una de cada lado aquí si ven una L y acá otra L también ya ok ahora para atrás no necesitas de cuatro uno a una acaba la otra ya y no necesitas de dos una ahí y otra acá y supuestamente estas las van a hacer un soporte pero bueno ahora empezamos ya para el lado de allá una L negra otra L negra atrás ya ahora una de dos amarillas acá una L amarilla también perdón ya la saco una L amarilla ahí está y ahí va otra L amarilla acá un cuadrado amarillo aquí ahí viene una L negra otra L amarilla negra perdón un puntito negro al final ya ahí viene una de tres de una sola línea blanca ahí viene un cuadradito blanco acá ya ahí viene una L verde un punto verde una L amarilla ok y ahora vienen unas doradas viene una de cuatro doradas ok acá viene un puntito amarillo aquí ya un puntito amarillo se me cayeron estas doradas que no las veo por donde van ya estas van aquí se me caen algunas veces ya se me caen pero bueno ya las voy a ubicar bien ya ahí van una de dos puntos doradas una de tres puntos y acá una de tres y al final una de cuatro ya ahora continuamos con una verde de tres dobles otra igualita un poquito más arriba un punto verde un punto verde ya una amarilla de tres puntos acá una parte de atrás va a ir una verde larga de seis puntos y acá un punto verde ok en la parte de atrás va una dorada de dos puntos ok ahí viene una de tres verde viene una dorada de cuatro más afuera un puntito amarillo aquí en la esquina igual que en el otro lado primero va la de dos doradas una de tres aquí va la de tres aquí va la de cuatro no que se me desalma y voy a poner esto bien aquí va aquí abajo y perfecto ok hay que ver esa parte muy bien puesta ahora continuamos una L amarilla un puntito verde una L verde un cuadrado blanco y una línea tres blanca también y una amarilla de seis puntos aquí que cruza lo vamos a terminar acá el círculo una de dos puntos amarillos una L amarilla un puntito amarillo al lado de la L y dos L negras la una y acaba la otra perdón no se quiere quedar ya ok ahora vamos a terminar el lado de acá aquí sería un puntito amarillo al lado de la blanca ok una L negra al lado del punto aquí vamos a poner no se que pasa con las L que nunca se pueden poner de uno ya un cuadro amarillo aquí atrás aquí atrás una L amarilla al lado ok cuatro puntos amarillos aquí acá una de negra de dos puntos una L blanca un punto negra acá ya acá el primer de un cuadrado amarillo ok una de tres negra una de tres pero de una sola pila negra una de cuatro amarilla una L amarilla para atrás va una de tres puntos doble amarilla y aquí en el alba una de dos puntos negra viene una negra de cuatro puntos doble y la última pieza aquí una negra y hemos terminado al 57 vamos al 58 bien amigos vamos a continuar con el paso 58 ok y voy a hacer lo mismo de empezar acá por el frente perdón ahí sino que ya el bóxer está grande y se nos complica un poco la armada pero bueno vamos a poner la primera pieza y de ahí nos vamos para a todos lados ok ven acá blanca atrás de la blanca va una treinta acá va una de tres al lado va un cuadrado crema de dos puntos ahora van unas blancas de cada lado de tres puntos en un lado y al otro lado ok y van cuadrado en los dos lados también pero de color color crema uno dos levanteles uno dos ok y en la parte de atrás van a estar de cuatro puntos pero de una sola partida del lado ok ahora van negras de tres puntos y ahí ya las sostienen más ok ya se empiezan a sostener más la es la boca y ahí van blancas dos puntos una y una del otro lado también y ahora sí me voy a ir para el lado acá damos la vuelta ok entonces ahí va ok va una L negra y una amarilla de tres doble ok y ahí va una L amarilla y ahí va un cuadrado de los amarillos ok y ahí va un puntito negro aquí y ahí va una L blanca hacia afuera ok y ahí va una negra de tres puntos hacia atrás y ahí va un puntito amarillo ok y ahí va una blanca de tres puntos hacia el centro un puntito blanco acá afuera ok cuadrado verde aquí otro más atrás ok cuadrado amarillo atrás también y aquí va una L amarilla y ahí me voy con los dorados ya voy con los dorados es una L aquí y un puntito medio y un puntito atrás ahí sabía que se me iba a esperar al abajo pero bueno ahí quedó ya ahora vamos un puntito verde otro punto verde al lado de la L amarilla y vamos con una L invertida verde un cuadrado verde uno de tres doble verde acá atrás un cuadrado verde una L verde ya lleva un puntito verde acá atrás para adelante una L amarilla aquí un puntito verde acá atrás de la L ya ahora vamos con un puntito dorado un puntito dorado un puntito dorado un puntito dorado aquí fuera un puntito dorado ahora un cuadrado amarillo aquí seguido un cuadrado verde otro cuadradito verde más acá un puntito amarillo en el cuadrado una pieza de tres blanca una de tres amarilla una de tres negra hacia abajo voy a ir para acá para cerrar esto y de ahí nos vamos al brazo un cuadrado amarillo uno de tres amarillo doble un cuadrado negro y ahí acuadramos todo ok entonces nos vamos para acá ¿sí? entonces vamos una de tres negro aquí una L negra acá un punto blanco a ver perdón este punto blanco va a ver aquí viendo bien amigos esta no va una de tres puntos negros lo voy a sacar ya va ahí va un cuadrado negro y una L de color negro ok ahí si estamos bien acá un punto blanco mira ahora va una de tres más y acá y ahí va una de cuatro puntos negros una esquina va una L blanca y ahí va una de dos puntos negros mira una de tres puntos amarillos de tres puntos dobles amarilla que puedan ok una L amarilla parece que estamos terminando y miren son de altísimas piezas un solo paso mira un cuadrado amarillo otra L amarilla para el otro lado invertida acaba una de cuatro negra una punta o una blanca L y terminamos con una de tres puntos dobles negra y ahí terminamos el 58 ok vamos al 59 voy a las ¡Suscríbete!